Querida mamá Cuanto te he extrañado Ya los días han pasado Y tú vives en mí Nunca olvidaré Todo ese cariño Que tú siempre nos tuviste Oh preciosa mujer Tú siempre estarás Grabada en mi mente Desde donde tú te encuentres Otro día llegaré Moralmente tú fuiste Ya de toda mi vida De no caer en la pena Y arrepentirme ante Dios Gracias mamá Gracias Gracias mamá Gracias Gracias mamá Que estés con Dios Gracias mamá Gracias Gracias mamá Gracias, gracias mamá, descansa en paz Querida mamá, cuánto te he extrañado Ya los días han pasado y tú vives en mí Nunca olvidaré todo ese cariño Que tú siempre nos tuviste, oh preciosa mujer Tú siempre estarás grabada en mi mente Desde donde tú te encuentres Otro día llegaré Moralmente tú fuiste Ya de toda mi vida De no caer en la pena Ni arrepentirme ante Dios Gracias mamá, gracias Gracias mamá, gracias Gracias mamá Que se escondió Gracias mamá, gracias Gracias mamá, gracias Gracias mamá Descansa en paz Mamá, tú fuiste el ejemplo a seguir para mi vida Con tus palabras de cariño nos fuiste formando Para ser unos hijos de bien Para nuestras familias, nuestros seres queridos Y con nuestro prójimo Nunca olvidaremos ese gran cariño que nos tuviste Se los transmitiremos a tus nietos Y les hablaremos de ti De todo el amor que me tuviste a mí Y a todos mis hermanos Viste lo que tenías que dar en este mundo Ya no tengo palabras de agradecimiento Solamente te digo Desde donde Dios tenga tu alma Gracias, muchas gracias Querida mamá Descansa en paz Descansa en paz Descansa en paz Descansa en paz Descansa en paz